Me mueve de tu corazón que le mueves Me mueve de tu corazón que le mueves Tú lindechilaka chakubanenu 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 Me mueve de tu corazón que le mueves Tú lindechilaka chakubanenu 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 Jesús, mueva puso ya mi nuevo, Muey Jesús, mueva pelo, muevo, mi nuevo, Muey Jesús, muevo longa, muevo, na fuego, tu nuevo. Muey Jesús, muevo, muumulofa, wasumine, naifwe, tusangemwe pusu kilo, Ilangeni yawe, Ilangeni yawe, Ilangeni yawe, Oh, mi nuevo, me tu konkele, Muey Jesús, mi nuevo, me tu konkele, Muey Jesús, Túlinechilaka chakumanenu Túlinechilaka chakumanenu Ilangeni yawe Ilangeni yawe Tuadili la muli kwe Kate la wafyon se mingwe Tuadili la muli kwe Kate la wafyon se mingwe Tuadili la muli kwe Kate la wafyon se mingwe Tuadili la muli kwe Kate la wafyon se mingwe Kate la wafyon se mingwe Kate la wafyon se mingwe